El profesor Alejandro Baer su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid ha tenido distintos cargos en universidades en Madrid, Bayerú, ¿lo he dicho bien? Bayreuth y Múnich. Es autor de numerosos libros y artículos sobre cuestiones relacionadas con el genocidio, la memoria colectiva y el antisemitismo, con un enfoque particular en España y en los países de habla hispana. Su libro más reciente, del que es coautor junto con el profesor israelí Nathan Schneider, se titula Memory and Forgetting in the Post-Holocaust Era. Es en inglés, entiendo. Y The Ethics of Never Again, que sería memoria y olvido en la era post-Holocausto, la ética del nunca jamás. Así que muchas gracias, Alejandro, por estar en esta mesa. Y el profesor Mario Schneider, para todos aquellos que quizás no le conozcáis o no hayáis tenido la oportunidad de estar ayer en el inicio del curso, él es catedrático emérito de Ciencia Política de la Universidad Hebrea de Jerusalén, especialista en fascismo y en movimientos también populistas en América Latina. Ha escrito numerosos libros y artículos académicos sobre estos temas relacionados con su investigación y el más reciente de los cuales, aprovecho para decirlo, se llama Historia Mínima de Israel, que lo presentó el año pasado y que también es una buena guía para entender el fenómeno del holocausto, para entender lo que significó en la construcción del Estado de Israel y lo que sigue significando hoy en día. Así que muchas gracias a los tres. Y si os parece, empezamos por Alejandro Báez, que va a hacer una... Sí. Muchas gracias, buenas tardes y gracias a la Universidad Francisco de Vitoria por esta invitación y a Sonia por la coordinación de este curso. Es difícil intervenir después de un testimonio tan sobrecogedor como el de Roda y más aún por el tipo de intervención que he preparado, que es más académica. Comienzo. En una entrevista en la revista mexicana Letras Libres, le hicieron la siguiente pregunta al escritor israelí David Grossman. La Segunda Guerra Mundial terminó hace 70 años. ¿Por qué sigue el holocausto estando tan presente en el imaginario judío? A lo que responde David Grossman. En hebreo, en yiddish, en español o en cualquier otro idioma que hablen los judíos entre sí, cuando se hace referencia al holocausto, se habla sobre lo que sucedió allá. En cambio, cuando los no judíos hablan sobre los nazis o el holocausto, hacen referencia a lo que sucedió entonces. Hay una gran diferencia entre las dos palabras, dice Grossman. Entonces significa que el holocausto ya pasó y que nunca más volverá a repetirse. En cambio, allá significa que todavía es factible una opción paralela a nuestra vida de hoy en día. Lo cierto es que esta presencia del holocausto en el imaginario judío, en la conciencia o en la memoria colectiva judía, como queramos llamarlo, ha ido ganando en intensidad y protagonismo y la distancia histórica del acontecimiento temporal no hace que remita, más bien todo lo contrario. Al principio eran los supervivientes sólo los que conmemoraban en los campos de desplazados. Acabamos de ver una imagen de una conmemoración en un DP camp, nada más terminada la guerra. En los comités de campos de concentración, en las Landsmannschaften, y Roda también sabe de ello, que son asociaciones de antiguos habitantes, de comunidades destruidas por los nazis en Europa, que se reunían para documentar la destrucción, para erigir monolitos y placas conmemorativas. Pero más allá de las víctimas inmediatas y sus allegados, las comunidades judías o las instituciones judías tardaron en hacer suya, en abrazar esta memoria, y esto no ocurre hasta bastante más tarde. Por ejemplo, no es hasta el año 59, cuando el Parlamento israelí aprueba una ley que establece un día conmemorativo anual, Yom HaShoah, el 27 del mes de Nisan, en el calendario judío y que se sitúa a finales de abril, cercano a la conmemoración del levantamiento del gueto de Varsovia, a la Pascua judía, al Pesaj, y antes del Yom HaTzmaut, el día de la independencia de Israel. En las comunidades judías europeas varía la medida en que se conmemoró el holocausto o cuándo se conmemoró, pero progresivamente se va incorporando y, obviamente, dependiendo de cuál es la vinculación histórica de esa comunidad con el acontecimiento del holocausto. En España, dada la composición y el origen, que es predominantemente sefardí, y, por tanto, del norte de Marruecos, por tanto, no afectada de manera directa por el nazismo, no es hasta finales de los 90, que la comunidad conmemora internamente y los actos públicos solo comienzan a partir del cambio de siglo, cuando, además, se desplaza el Yom HaShoah al Día Internacional de la Memoria del Holocausto, que es lo que conmemoramos hoy aquí, y que se fija el día 27 de enero, el día de la llamada liberación, pero, como decía antes Mario, es cierto que no fue tal liberación, fue el encuentro o la llegada del Ejército Rojo al campo de Auschwitz, Birkenau. Pero, ¿qué es recordar el holocausto? ¿Qué significados se vinculan a esta memoria? ¿Qué lecciones se extraen? ¿Qué se quiere decir con Nunca Más cuando se comemora el holocausto? Y si miramos con atención a esta historia de la memoria del holocausto, que solo he esbozado con algunos hitos, encontramos una multitud de respuestas a estas preguntas. No solo son distintas estas respuestas entre el ámbito comunitario judío y el más amplio, pero también han sido muy diferentes dentro del entorno judío. Y voy a poner tres ejemplos. El primero, el mundo ultraortodoxo judío, el mundo jasídico, ha situado la Shoah en una interpretación religiosa canónica de la historia judía y la catástrofe, en esta interpretación, sobreviene al pueblo judío cuando se aparta de Dios y los preceptos de la Torah. Es por nuestros pecados que esto nos sucedió. Van a decir en este entorno cuáles son esos pecados. La secularización de los judíos, que comienza en el siglo XVIII, avanza en el XIX, el movimiento reformista judío, la asimilación a las sociedades en donde habitan los judíos en Europa y también otro de esos pecados es el propio sionismo. Hay una tensión ahí entre diferentes visiones entre judíos sobre las opciones que se abren ante la modernidad y el sionismo es visto por el mundo ultrareligioso como un anatema, un pecado. Es decir, esa sería una interpretación. La segunda, justamente la contraria, para otros judíos, al mismo tiempo, recordar la Shoah, significaba recordar la Shoah diciendo que la catástrofe ocurrió por nuestra ceguera. Es el mensaje político del movimiento sionista que ya, desde finales del XIX, había dejado de confiar en las posibilidades del pluralismo, de la integración, de una sociedad abierta en que tuvieran cabido los judíos en Europa. Hay una tercera lección, que es lo que podríamos llamar un mensaje cívico que han hecho suyos muchos judíos en el mundo, muchas comunidades judías y también instituciones judías y no judías, como el Museo del Holocausto en Washington o la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, que surge con fuerza a partir del cambio de siglo y quizás sin esos desarrollos tampoco nos explicamos el acto que va a tener lugar aquí en menos de una hora. Aquí hay un mensaje universalista, tolerancia e inclusión respecto a la diversidad cultural, a las reglas de la democracia. Son valores y principios que se quebraron durante el nazismo y la lección de la Shoah es que debemos protegerlos, nutrirlos y recordar la Shoah es recordar y afirmar la sacralidad de estos valores. Mismo acontecimiento histórico, lecciones muy distintas. Me voy a centrar en las dos segundas por la relevancia que tienen actualmente. La memoria del holocausto, la primera, debe servir para fortalecer una identidad judía y sionista y confirmar la necesidad del proyecto político sionista del Estado de Israel. La segunda, la memoria del holocausto debe servir para fortalecer valores cívicos y humanistas. Dicho de otra manera, hay dos nunca más, un nunca más víctimas, nunca más nosotros, y hay un nunca más genérico, incluso podríamos decir el nunca más europeo es un nunca más perpetradores. Los dos nunca más, y quizás ese es el nódulo de la cuestión, pueden ser antagónicos, pueden chocar. Mientras que el primero llama a estar constantemente en guardia, preparado, armado, el segundo invoca valores como el diálogo, la confianza, la acción no violenta, la resolución pacífica del conflicto. En definitiva, podemos decir que hay una elección particularista y otra universalista. Y pensar la Shoah en la identidad judía contemporánea significa necesariamente situarnos en esa tensión, en ese eje o entre esos dos polos. Volviendo a la afirmación de David Grossman. Él sucedió allá y la constante posibilidad de su repetición aquí y para nosotros. Esto llevaría al recuerdo del holocausto en el sentido del nunca más víctimas, nunca más nosotros. Ahora, ¿qué explica esta interpretación? No solo la magnitud de la destrucción del holocausto, también cómo se sitúa la tragedia, la más mortífera y más reciente en la historia judía, en la conciencia colectiva judía que se deriva de dos mil años de opresión. Una conciencia colectiva que pone en el primer plano la precariedad de la existencia judía cuando el destino está en manos de otros. Algo que se recuerda en la fiesta de Purim, está en el libro de Esther, la sensación de que los judíos deben cerrar filas para protegerse del mundo no judío. También en la liturgia de la Pascua, en el Seder, en la Pascua judía, el Pesach, hay un pasaje que dice, en cada generación hay quienes se levantan para destruirnos. Y hay una versión secular, que es el libro, es una historia de, y miro a Roda porque ya tradujo ese libro, es una historia de Singer, Roda lo tradujo del Yiddish al castellano, Familia Moscat. En la Familia Moscat hay un personaje que dice exactamente esto, dice, cada generación tuvo sus faraones, sus jamans, el malvado de la historia de Purim, sus jimielnikis, los pogromos en la Rusia de principios del siglo, ahora fue Hitler. En resumen, la propia tradición judía contribuye a una explicación por la que la Shoah está tan presente en el imaginario judío. Bueno, y aquí hay una pregunta, es una pregunta también para la mesa. ¿Qué consecuencias tiene esta cosmovisión? De otra manera, esto es bueno. En principio, cualquier identidad en la que el trauma y la tragedia ocupan un lugar tan preponderante son la receta para una existencia neurótica, una existencia confinada, truncada. Estaríamos atrapados, de alguna manera, en los horrores de la historia. También podríamos decir que es una victoria póstuma del perpetrador. Hay que dejar al asesino el monopolio para establecer identidad. También la pregunta es si el sentimiento de victimización, fuimos víctimas y volveremos a ser víctimas, deja espacio para la empatía hacia el otro. Y quiero citar aquí a Yehuda Alcana, que escribió un artículo que cayó un poco como una bomba y fue enormemente discutido. En el año 88 escribió, él es un superviviente del holocausto, un superviviente de Auschwitz, de niño, de 10 años, que escribe un artículo en Haaretz, el diario israelí, titulado La necesidad de olvidar. Y escribe que basar nuestro entendimiento de la existencia humana, en la Shoah, en el holocausto, es desastroso. Debemos aprender a olvidar. Sus palabras son lapidarias. Cito de nuevo. Es necesario construir el futuro y no ocuparse día y noche del simbolismo, de las ceremonias y de la herencia del genocidio. El yugo de la memoria debe ser extirpado de nuestras vidas. Su crítica se dirige fundamentalmente al papel que ocupa el holocausto en el Estado de Israel, donde, según Alcana, se ha convertido en el eje central de nuestra experiencia nacional. La propia existencia de la democracia, dice Alcana, está amenazada cuando la memoria de los muertos participa activamente en el proceso democrático. Los muertos, viene a decir, no deben tener ese papel en la vida política de los vivientes. Y esto nos remite a los griegos de la antigüedad, que decían que el olvido era una virtud política. O a la transición española, donde también hay ese acuerdo tácito, por dejar de lado el pasado y mirar hacia el futuro. Demasiado sajor, demasiado recuerda, socava el fundamento de las democracias, dice Alcana, y también condiciona, añado yo, necesariamente la relación con el otro, aunque es el sentido que le da Alcana, el otro árabe en el caso israelí-palestino. Shlomo Ben-Ami, a quien es conocido en España, porque fue uno de los primeros, no sé si el primero o el segundo embajador. Segundo. Segundo embajador de Israel en España, un historiador, fue ministro en Israel, en un acto de conmemoración en el año 2007, dijo lo siguiente, y además es importante, lo dijo en el acto conmemorativo, si en el país más poderoso de Oriente Medio toda guerra o amenaza puede ser inmediatamente interpretada como una introducción al holocausto, es que nosotros mismos ayudamos a la banalización de la Shoah, a la banalización del holocausto. Pero yo creo que el problema no es tanto la banalización, que también evidentemente es un problema considerar todo un holocausto, o una introducción, o un inminente holocausto, sino las consecuencias políticas que tiene esta visión de la realidad. ¿Cuáles son estas consecuencias? Que los adversarios o enemigos de hoy son esencializados como enemigos existenciales, como enemigos metafísicos. De alguna manera, esta idea no, el amalek de las escrituras, que aparece una y otra vez encarnado en diferentes actores históricos, en contra del pueblo judío. Son enemigos con los que no es posible acuerdo alguno. Es un pensamiento apolítico, problemático, cuando ya hay un Estado soberano. No hay acción posible, sino el sometimiento o la destrucción del adversario que es percibido de esta manera. Llevo a mis conclusiones. La propuesta del olvido que reclama el cana es realista. Yo, como sociólogo, me ocupo de temas de identidad colectiva, y cualquier sociólogo va a decir que la identidad individual y colectiva está inevitablemente condicionada por el pasado. Los humanos habitamos un pasado al que somos, de alguna manera, arrojados desde nuestro nacimiento, y la tragedia está registrada en ese ADN colectivo, que es una configuración de relatos, de tradición, de lenguaje, de cultura, mitos. Es decir, que el olvido no es una opción. Ahora, ¿cómo salir de este problema, de las paradojas de la memoria, a las que señalan los autores citados? Posiblemente sea un término medio, disminuir el papel del holocausto en la identidad judía, buscar un punto medio entre el rechazo completo y la adopción absoluta de esa memoria por los problemas mencionados, que afectan a la realidad judía con su entorno tanto en la diáspora como en Israel. Hay que recordar, pero la pregunta, hoy como ayer, sigue siendo, ¿cómo recordamos? En otras palabras, hay que reconocer la importancia de la memoria, pero también su poder disruptivo, su poder anulador, su poder inhibidor. Podemos decir, en ese sentido, que esas llamadas a recordar, el deber de memoria, también son llamadas a la contención de la memoria. Y quisiera terminar con el ejemplo, un ejemplo que uso mucho en mis clases, que es un ejercicio titulado Sobre los aspectos humanistas del holocausto, de textos judíos y árabes. Entonces, no es un ejercicio que he creado yo, sino que lo he adoptado y es un planteamiento del Centro de Educación Humanista del Kibbutz Lohameya Getaot, que es un kibbutz que tiene un museo del holocausto en Israel. Lohameya Getaot es el kibbutz de los luchadores del gueto. Combatientes, gracias por la corrección, combatientes del gueto. Y en este ejercicio se plantea, por un lado, un texto de un escritor judío y luego un texto árabe. La primera parte suelo utilizar un texto de Grossman o de Amo Sos o el artículo del Kana. Y el segundo, que es el que quiero citar aquí, que empleo es el de Hasim Zagia, que es un escritor palestino-libanés, y el texto se titula, también un artículo en Arex, de finales de los 90, que se titula El demonio fue una vez un ángel. Y cito a Zagia. Es bien conocido que los palestinos, que son las víctimas de los sionistas, muchas veces no actúan racionalmente. Cualquier víctima, por su victimización, tiene dificultades de actuar de acuerdo a la lógica y la razón. Víctimas tienen reacciones espontáneas e inmediatas. Los sufrimientos que pasaron afectan a su habilidad de discernir entre diferentes factores y son menos sensibles a las sutilezas, dice Zagia. Y continúa sentimientos de dolor y en ocasiones de venganza. Dominan su pensamiento y ensombrecen la capacidad de juicio. Está hablando de las víctimas palestinas del conflicto. El sentimiento de victimización no deja espacio para la empatía por el otro. Y en este caso sería la empatía por el judío israelí. Porque el sentimiento de privación y carencia domina todo. Tanto es así que no puede ser que otro también sea una víctima. Esta ideología nos ha impedido sentir empatía y comprensión, compasión y autocrítica. Esta ideología nos llevó lejos de sentir culpa o tomar responsabilidad, que son las señas primarias de humanidad y civilización. Evitamos lo más posible el percibirnos como capaces de causar injusticia a otros. Todo lo contrario, dice Zagia, nos convencimos de que somos por definición ángeles. Sin embargo, al actuar de este modo olvidamos que el mismo diablo fue una vez un ángel. Concluyo, el texto de Zagia nos invita a una reflexión cruzada en torno al papel de la memoria del sufrimiento y particularmente a pensar sobre sus efectos en las relaciones intergrupales, especialmente cuando son de conflicto, como es el caso entre israelíes y palestinos. Y a mí me sugiere este texto que el deber de memoria, y obviamente no en el plano personal, solo en el colectivo, en el político, en el cívico, el deber de memoria implica invocar un nunca más que da un paso atrás en nuestra identificación con las víctimas e implica hacer un esfuerzo por ver la potencialidad en cada uno de nosotros de convertirnos también en perpetradores. Concluyo aquí. Muchas gracias. Siguiendo el buen ejemplo de mis compañeros de mesa, tengo que empezar por agradecer a la Universidad Francisco de Vitoria muchísimas cosas, pero en esta oportunidad el hecho de albergar un curso sobre Israel, por un lado, y haber organizado este acto de recuerdo del holocausto, que me parecen dos hechos muy importantes. Yo voy a seguir la ley Thompson, que no la voy a explicar, pero la van a entender solos, y voy a decir la hipótesis de lo que yo, o sea, lo que yo pretendo decir aquí, probar, ante nada, y luego voy a tratar de probarlo y llegar a algún tipo de conclusión. Mi hipótesis es que todos los intentos institucionales de recordar u olvidar al holocausto están destinados al fracaso. Y yo creo que la prueba, yo he venido aquí básicamente a enseñar Israel en base a este último libro, La Historia Mínima de Israel, han sido las políticas sobre holocausto del Estado de Israel mismo. Hay una gran discusión en Israel sobre qué hizo y qué no hizo Israel con respecto al holocausto después de la Segunda Guerra Mundial. aquí hemos tenido, aquí hemos tenido, digo yo, la gran fortuna de escuchar un testimonio individual en el cual salen muchos puntos sobre lo que Israel, antes aún de ser Israel hizo, intentó hacer con respecto al holocausto o a las consecuencias del holocausto, y yo creo que no hay mejor que las fuentes primarias, o sea, el testimonio personal y los documentos es lo que realmente termina naciendo la historia y también el recuerdo a nivel popular de alguna u otra manera. Pero, hay gente, hay muchos historiadores en Israel, especialmente que sostienen que tras la Segunda Guerra Mundial las iniciativas de recordar el holocausto en Israel fueron de grupos y de privados y no del Estado. Y que en el fondo el gran despertar del tema del holocausto se dio en tres etapas. La primera fue el establecimiento de Yad Vashem a principios de los años 50. Yad Vashem es el instituto de rememoración del holocausto en Jerusalén que es también una serie de monumentos y documentos sobre el holocausto incluyendo una lista personal detallada de las víctimas del holocausto y un instituto de investigación sobre el holocausto quizás el más importante de Israel que en su época dirigió David Bankir que tú Roda mencionaste antes gran amigo que ya no está con nosotros hace bastante tantos años. Esto es a principios de los años 50 y es interesantísimo seguir la discusión de qué manera enfrentar este problema o sea cómo rememorar algo que no estaba contemplado en las categorías civilizacionales humanas. y lo interesante que encontraba yo desde el punto de vista estético es que uno de los proyectos era construir en Jerusalén en un país muy pequeño una chimenea tan alta que emitiese humo durante todo el tiempo y que fuera visible en días de buena visibilidad desde gran parte del país para que nadie pudiera olvidar nunca diariamente lo que había sucedido en el holocausto por uno u otro motivo esto no se realizó pero diría yo que el memorial Yad Vashem con este complejo de investigación y recuerdo es un hito fundamental porque es un instrumento en manos de Israel del Estado de Israel de socialización del holocausto en qué sentido no hay israelí que no pase a través de Yad Vashem no existe o sea los niños en los colegios van a visitar Yad Vashem en las escuelas en humanidades durante el servicio militar más adelante y es el centro de la conmemoración o del recuerdo del holocausto famosísimo el incidente con el presidente Saadat cuando viene en el intento de ver si es posible una paz entre Israel y Egipto y se crea un problema en torno a su visita a Yad Vashem la cual él no era proclive hacer en aquel momento porque él en la segunda guerra mundial como nacionalista egipcio había sido pro-nazi y había sido encarcelado en Egipto por sus actividades anti-británicas en aquel momento o sea esto no es un tema neutral o algo definido que porque está Yad Vashem hemos resuelto el problema es si una política una manera de socializar y de que el holocausto sea una parte de la vida de todo israelí más allá de lo que dice Yudha el Caná y de lo que dice David Grossman o lo que escribió Yudha el Caná y lo que te ha dicho David Grossman el segundo lo mencionaste tú es la ley que establece la conmemoración del holocausto el 27 de Nisan alrededor de esta figura del nadir del pueblo judío en el holocausto y el Zenit en su continuación con el renacimiento de un estado judío soberano el estado de Israel con muy pocos días de diferencia se hace todo esto que tiene una carga emocional discutida dura pero muy fuerte porque aquellos que han estado en Israel ese día no pueden dejar de conocer que suena la sirena antiaérea de las alarmas antiaéreas de Israel y el país se para durante dos minutos y cuando yo digo se para quiere decir se para o sea se para el tráfico en las autopistas y la gente desciende de los autos no aterrizan ni despegan aviones paran los trenes para todo se para y durante dos minutos de silencio se recuerda el holocausto tenemos poblaciones que no quieren pararse y no solamente dentro de la población árabe de Israel también muchos judíos ultraortodoxos por el primer punto de tu exposición porque el sionismo para ellos o la existencia del Estado de Israel no es el remedio a los pecados que condujeron al holocausto así para decirlo muy brevemente y luego el tercer momento también muy discutido y les urjo que lean sobre este tema porque es un tema fascinante es la captura y el juicio de Eichmann en Jerusalén y especialmente la discusión que se genera alrededor de la participación de Hannah Arendt como corresponsal del New Yorker en Jerusalén durante el juicio y el libro resultante de sus artículos que es la banalidad del mal y la discusión yo no puedo explicarles el peso que tuvo esa discusión a nivel intelectual dentro de Israel porque fue tremendo o sea al punto que se produjo un quiebre entre personas que habían seguido una trayectoria más o menos paralela como Gershom Shalom el gran profesor de Kabbalah de la Universidad Hebrea Hannah Arendt o otro Shlomo Abineri o sea todo el mundo se vio envuelto en aquella discusión y no voy a entrar en esto tampoco pero recuerden la acusación de Hannah Arendt contra el gobierno de Israel y contra el sionismo Hannah Arendt ex sionista en los años 20 viene y dice que no se puede educar a un pueblo a través de un juicio y yo lo dejo aquí pero yo creo que estos tres momentos son centrales y fundamentales en el desarrollo en Israel hasta el día de hoy y aquí quiero tocar otro punto dentro de esta discusión dentro de Israel hay un aspecto muy interesante y es quien analíticamente preveía la venida del fascismo del nazismo y de la Shoah y aquí surge la figura de Vladimir Jabotinsky usado creo yo inclusive mal usado por el nacionalismo israelí por el partido hoy gobernante si quieren Gerut en su época Beitar antes de Gerut y hoy día el partido Likud como la persona que profetizó el holocausto en su gira por las comunidades europeas él muere en 1940 no llega a ver llega a ver solo el principio el comienzo de la guerra y sabe lo que sucede en Polonia y muere en 1940 en Estados Unidos sostienen estos círculos que Vladimir Jabotinsky vio venir el holocausto y en términos sionistas les decía a los públicos judíos de Europa abandonen Europa y váyanse a Israel porque viene algo terrible y una lectura creo yo un poquito más profunda tanto de los discursos de Vladimir Jabotinsky como de la parafernalia política ideológica posterior creo yo que lleva muy rápidamente a la conclusión que no que Jabotinsky no profetizó y no preveyó el holocausto Jabotinsky vio otra cosa como sincero sionista nacionalista él vio en su experiencia personal la sucesión de pogroms a fin del siglo 19 de 1881 diría yo hasta 1905 donde habitaba la mayoría de los judíos que era en la zona de demarcación occidental del imperio ruso que abarcaba Polonia también la zona donde tu familia ambas la de tu madre y la de tu padre venían en Polonia y él vio otro hecho que frente a la magnitud del holocausto queda sumergido y que es durante la guerra de entre comillas liberación nacional ucraniana en 1919 grandes grupos de cosacos cosacos nacionalistas ucranianos liderados por los atmans por los líderes cosacos masacraron decenas de miles de judíos en Europa Oriental en lo que luego es la república polaca en el marco de una guerra que termina luego con la guerra entre Polonia y Rusia en 1920 el milagro del vístula y todos estos hechos conocidos creo yo y yo creo que él se basaba en eso explicando a la Erzel pero con un tono más nacionalista que básicamente no había futuro en este valle de lágrimas de Europa Oriental que había vivido ya tanto antisemitismo para las comunidades judías que estaban allá y que la única redención posible era el establecimiento de un estado nacional judío donde de acuerdo a su teoría los judíos erigirían el muro de hierro ¿verdad? Kira Barzel esa es la expresión así lo escribió Jabotinsky que serían sus fuerzas de defensa y se defenderían frente a cualquier amenaza y esto me lleva a otro punto y voy a tratar de terminar ya y es el punto de la particularidad universalidad y excepcionalidad del holocausto si ustedes se recuerdan Alejandro yo estoy seguro que tú te recuerdas porque estoy seguro que fue parte de tus estudios doctorales en 1988 se produjo en Alemania una discusión entre historiadores alemanes revisionistas y antirevisionistas y uno de los principales participantes fue Schaul Friedländer pero también Yehuda Bauer y muchos otros que se enfrentaron con el gran historiador del fascismo y nacionalsocialismo alemán Ernst Nolte que nosotros antes habíamos recibido en Jerusalén y habíamos discutido mucho con él este tipo de problemas ya que la tesis de Nolte para exonerar Alemania en general de la culpa del holocausto era simple y decía todo esto sucedió en el marco de lo que se llama la guerra civil europea que es la guerra entre las fuerzas de derecha y o conservadoras si quieren y el comunismo o la amenaza de la revolución comunista comunista que se iba a extender a Europa Occidental también y en una guerra de este tipo con el tipo de emocionalidades y movimientos de tropas y poblaciones transformándose la guerra en algo total era inevitable que hubiesen genocidios luego nos decía Nolte pero fíjense esto no es una particularidad europea miren África tras la independencia miren Cambodia es el genocidio camboyano y nos muestra una cantidad de genocidios para decirnos en el fondo el siglo XX por su masividad y su totalización ni sé cómo se dice es un siglo de genocidios o sea la guerra la tecnología moderna ha llevado a esto donde enfrentamientos ideológicos totales y extremos terminan produciendo genocidios la respuesta yo tengo un 0.00001% seguramente de crédito por la respuesta es muy simple y es que el holocausto es un fenómeno que tiene que ver con los genocidios pero va mucho más allá de los genocidios ¿por qué? porque el holocausto presenta una terrible combinación entre teorías raciales que establecen criterios de pertenencia absolutos porque si tú perteneces a la raza incorrecta sea judío sea gitano o sea la que se designe eslavo estás condenado a muerte y la comparación de la guerra civil y de que los soviéticos eran peores es irreal porque el kulak el enemigo soviético que abandonaba sus intereses de clases y se afiliaba al partido comunista podía llegar a ser secretario general y líder de la unión soviética o sea había una posibilidad de cambio de categoría en el fascismo y nazismo no había posibilidad de cambio de categoría y el segundo tema que es más importante aún es que el holocausto representa la aplicación de la modernización con valores contrapuestos a los de la modernidad o sea si la modernidad intenta ser humanista y es capaz de generar el progreso tecnológico o sea el hombre con su inteligencia y todos lo conocen puede llegar a resolver la mayoría de sus problemas aquí tenemos una propuesta demoníaca en la cual en vez de resolver los problemas usando la sabiduría humana se usa no para crear otro problema sino para eliminar categorías humanas completas la misma tecnología y tengan en cuenta que no es la alta tecnología nazi sino es la alta tecnología de organización de un proceso que tiene un costo material muy alto y que influye para mal en el esfuerzo de guerra alemán pero como la ideología lo envía en esa dirección se realiza un minuto bueno un minuto tengo otras cinco páginas lo haremos rápido será un minuto muy rápido entonces digo yo que lo peor que sucede con el holocausto es que cuando cae en manos tenemos de gente que dice muy sabia pero no es tan sabia como como pretende serlo muchos de ellos son políticos también que manipulean en tal o cual dirección el holocausto y que en el fondo siempre habrá entre los seres humanos aquellos moralmente honestos diría yo y a los cuales la verdad si les importa a ultranza que van a tratar de de decir las cosas tal como son y tal como fueron Noah Kligger un periodista israelí sobreviviente de la Shoah que acaba de fallecer hace pocos meses en Israel sionista una persona que pasó la guerra en Europa pasó los campos de concentración vino a Israel luchó en las guerras de Israel en 1991 escribe en Idiota Hronot a propósito del sionismo y a propósito de Israel y el muro de hierro de Jabotinsky y el ejército y el poderío dice yo vine a Israel para morir en un ataque de misiles químicos iraquíes no es esta historia de los gases que matan judíos una que habríamos superado a través del estado donación defendido u otras cosas por ende vuelvo a la ley de Thompson y a la tesis lo que demuestra Noah Kligger es que todos los intentos institucionales de recordar o olvidar el holocausto están destinados a fracasar muchas gracias pues para concluir la mesa doy la palabra a Roda que precisamente no es el testimonio institucional sino personal la fuente la primera fuente y tampoco soy historiadora veo que tanto Alex como Mario hablaron de los problemas en Israel de recordar como recordar el holocausto y yo como llevo muchos años viviendo en Europa aquí no se trata de recordar sino de conocer que ha pasado sobre todo aquí en España la ignorancia es total así que deben saberlo por lo menos saberlo primero y segundo tocaré un tema muy delicado yo yo trabajé de intérprete en la conferencia de paz en el año 91 aquí en Madrid pero no no en el palacio real de las delegaciones sino las conferencias de prensa en la efema de la casa de campo y ahí había casi mil periodistas y yo lo que recuerdo traducía en el hebreo lo que recuerdo lo que recuerdo es el representante de Siria que dijo lo primero que dijo nosotros no no cometimos el holocausto fuisteis vosotros los europeos que cometiste ese holocausto y por eso nos debéis nos debéis cuidar a nosotros porque éramos las víctimas admito que se me trabó la lengua en ese momento y además creo que se estremeció el público de esta acusación tan directa y yo pensé sobre el tema que es lo que hicieron los europeos a los judíos que les hiciera daño tanto daño a los palestinos asesinar a seis millones eso no les dolió todo contrario ellos participaron el mufti de Jerusalén mandó hasta mandó una brigada musulmana para ayudar a Hitler y pasó a la guerra con Hitler eso no fue lo que les dolió fuimos nosotros en los campos fue que Europa dejó vivir dejó vivir a algunos que no dejó que la solución final fuera final y por lo tanto luchamos si luchamos por un estado por un estado que también lucharon desde dentro de Israel que estaba clarísimo que un pueblo que ha sufrido tanto tenía que tener un estado y entonces no había un estado palestino eran 400 años de los turcos y 30 años de de los británicos eso es un hecho y además el 80% de palestina que decidió decidieron en la liga de las naciones el 80% de las palestinas los británicos se los dieron a un rey un rey y el suelo de Saudi Arabia porque les ayudó a luchar contra los turcos y lo llamó Transjordania que es Jordania que la población es palestina y entonces no digo que este es palestina pero la ONU les votó una mitad de lo que quedaba del 20% para los árabes y otro 20% para los judíos ahora Europa Europa para no mirar lo que hicieron adoptaron a los palestinos son las víctimas los palestinos son las víctimas y eso sí que es verdad ahora todos los víctimas no 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 cometen atentados como dicen nosotros ninguno cometió atentado pero no son las víctimas de los de los judíos que sobrevivieron son las víctimas de sus propios líderes y ahora cada vez más claro que son víctimas de sus propios líderes y que quieren porque tienen detrás de ellos a a Europa y cada vez que Israel se defiende Europa ataca a Israel y no a Palestina si Europa dejara este tema para entre los dos las dos partes se arreglaría se arreglaría porque tiene solución pero no Europa para justificar o para olvidar de lo que ha hecho a los judíos prefiere pensar que los judíos son iguales que serán capaces son capaces de hacer ahora lo que ellos hicieron entonces y somos todos iguales todos capaces de hacer una barbaridad como esta y bueno ojalá se probara ojalá se probara que Europa ahora con tanto culpar a los israelíes y decir que son que son los malos de la película lavaron lavaron el cerebro al palestino que citaste está lavado el cerebro que es víctima pero no sabe de quién no sabe de quién y siguen y siguen victimizándolos y siguen y además hasta desde niños entonces si lo probara alguna vez Europa apartarse y quedarse ahí con su antisemitismo que ha descubierto ahora y que lo ha hecho ya legítimo a lo mejor se arreglaría entre dos partes se arreglaría el tema porque ambos ahora ambos somos víctimas en una guerra que imposible tal como está imposible de arreglar con la intervención eso es lo que pienso no siento sí sí lo que viene a decir Saquilla es que tanto judíos como palestinos son víctimas en este conflicto y hace una llamada a asumir responsabilidad a los palestinos es un mensaje a los palestinos es decir pero yo creo que ese mensaje que dice que no podemos continuar viéndonos como víctimas es un mensaje que podemos escuchar también nosotros es decir por eso digo que es como una mirada cruzada que es útil desde el punto de vista de una memoria cívica yo pienso también que sí es cierto nunca hubo un estado palestino eso fue parte del imperio otomano y después fue mandato británico pero por otro lado eso no hace menos legítima la aspiración de los palestinos a un estado la realidad es esa la realidad actual y creo por nuestra parte yo también hablo como judío y como sionista y que conozco Israel y viajo mucho allí pero pienso es decir por eso me gusta el mensaje de Saquilla igual que pienso también que esa mirada hacia adentro de no vernos tanto como víctimas y asumir responsabilidad es un primer paso al entendimiento pues si si os parece nos quedamos con ese mensaje que yo creo que es muy apropiado el que todos podamos pensar y reflexionar acerca de la responsabilidad que tenemos a nivel individual y a nivel colectivo de pensar acerca de nuestra propia memoria y no solo de nuestra propia memoria sino también de la memoria de otros que pasaron por cosas horribles de este capítulo negro de la historia de Europa y que se ha repetido además por desgracia en otros continentes en otras latitudes y partiendo desde esa responsabilidad nuestro compromiso también con que hagamos lo posible porque hechos semejantes no vuelvan a suceder tenemos que dejarlo aquí de la historia de la historia de la historia de la historia